Señor Presidente, sea usted bienvenido. Señor Presidente, sea usted bienvenido. Y que debo dirigir algunas palabras en francés. Me estoy muy contento de estar aquí, en esta ciudad de la luz, en este país que renace con un gobierno y una esperanza en el futuro. Voy a pasar al castellano porque veo que la gran mayoría hablan castellano y portoñol también, me imagino. Y quiero ser muy breve porque creo que ya todos los temas se han tocado. Y quiero felicitar a Ángel Gurría y la OCDE por todo el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años. Bueno, recordemos que la OCDE nace originalmente del Plan Marshall, que luego se convirtió en esta organización. ¿Cuál era el objeto original? Era recuperarse de la guerra con democracia y reformas económicas. Y eso se logró en Europa. Y ese es el camino que nosotros queremos seguir en América Latina y en particular en mi país, el Perú. ¿Por qué se logró reformas en el Perú? Se logró obviamente por cambios políticos que empezaron hace ya bastante más de dos décadas atrás. Se logró por voluntad política y se logró también por la voluntad de hacer cosas que eran impopulares. Una de las razones básicas por las cuales el Perú es hoy grado de inversión desde hace ya varios años es por la reforma pensional del Estado que se hizo en el año 2005. Yo fui al Congreso y en la entrada me tiraron huevos y tomates porque era bien difícil hacerlo. Y se hizo y hoy el valor presente de las reformas de las pensiones del Estado para el futuro es 35 a 40% del PIB en comparación con una cifra que en ese entonces se situaba alrededor de 80%. Y bien ha dicho Ángel y Luis Alberto que la reforma pensional urge porque las poblaciones envejecen. Y hay un gran peligro si estas reformas no se hacen a tiempo de una enfermedad que se llama progeria. La progeria es ser viejo antes de haber crecido. Y tenemos que evitar eso a toda costa. Nosotros creemos en el crecimiento económico con apertura y respeto al ambiente. Y en este momento estamos viendo en el mundo unas voces discordantes con eso. Y tenemos que ser muy cuidadosos. En el Perú que tiene la más gran colección de glaciares tropicales en el mundo hemos visto en los últimos 50 años una reducción dramática de esos glaciares. Y eso nos va a llevar en 20, 30 años a una gran crisis hídrica. Entonces, no tenemos alternativa. Tenemos que apoyar políticas ambientales responsables. Pero también tenemos que apoyar políticas económicas responsables. No se puede crear más y más gastos a través de los congresos sin medir sus consecuencias. En el Perú el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y tenemos que mantener eso. Porque de otra manera los logros de los últimos años en los cuales muchos aquí han participado incluyendo frente a mí el presidente de la CAF cuando era mi viceministro y después fue ministro de Economía muy distinguido y muchos otros aquí. Y necesitamos tener una responsabilidad social. Pero para hacer eso necesitamos crecimiento. Si no hay crecimiento no habrá la redistribución social que necesita América Latina como se ha dicho claramente aquí. Y no habrá tampoco el cambio en el mercado laboral que hará que la juventud pueda tener trabajo y las mujeres puedan tener trabajo con remuneración igual. Necesitamos en América Latina un cambio tecnológico. No tenemos suficiente educación como se dijo pero también no tenemos suficiente educación tecnológica. Estamos atrasados en innovación. Tenemos innovadores, tenemos emprendedores en todos los países pero también tenemos un sustancial atraso tecnológico. Y finalmente necesitamos una revolución en la educación como las cifras de la prueba PISA lo demuestran. Lo que pasa en el mundo entero no solo en América Latina es que no se sabe muy bien cuál debe ser esa revolución educativa. Algunas cosas sí sabemos y es que cuanto más temprano se incentiva a los niños con buena nutrición con educación a partir del primer año si se puede o en todo caso del segundo no vamos a crear los cerebros y los físicos que necesita la juventud para competir en el mundo de hoy. Estamos trabajando en todo eso y tenemos en América Latina muchos países que comparten estas ideas no solo los de la Alianza del Pacífico sino los países que están en la CAF por ejemplo en el BID los que aspiran a la OCDE todos compartimos esas ideas el tema es cómo lo vamos a hacer políticamente cómo vamos a utilizar sistemas democráticos pero sin desviar la atención de lo que debemos hacer porque si nos desviamos y hablamos demasiado de consideraciones políticas nos pueden pasar cosas malas como estamos viendo en los diarios de hoy aquí en Europa hay mucho trabajo que hacer estoy encantado de haber estado con ustedes felicito a la OCDE al BID al Ministerio de Finanzas y de Economía de Francia muchas gracias Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos